Nuestra compañía es una empresa colombiana con tradición italiana que contrata aprendices del SENA y han sido tan buenas esas experiencias que dentro de nuestro equipo de trabajo con nuestra planta oficial tenemos varios aprendices contratados en este momento contamos con cuatro personas en etapa práctica desarrollando actividades tan importantes son el comercio exterior tenemos en gestión humana y en la parte contable en estos dos meses siento que he puesto en práctica todo lo que he aprendido y aparte de eso me han enseñado mucho más mi evolución laboral ha sido muy positiva la verdad es que me han felicitado por las labores que he hecho he tenido cosas nuevas que teóricamente las vi en la parte lectiva pero ya las he entendido muy bien y por eso queremos que los aprendices hagan ese trabajo vivan esas experiencias en nuestra compañía enfrenten los retos propios del mercado mi trabajo en carlos nieto es hacer toda la parte asistencial en el área de recursos humanos nosotros acá manejamos dos partes que la administrativa y la comercial yo me encargo de más de tener contacto con las dos bien sea para enviar certificaciones para enviar memorandos lo que elaborado desde el primer día conciliaciones bancarias se me había hecho un poco complicado complicado en la parte teórica pero ya en la práctica en la práctica fue más poco más fácil me desenvolvimos bien yo me encargo en realizar soporte técnico tanto equipos y la red y también soporte en el área contable lo que necesitan sobre el área ofimática una invitación que hacemos a las compañías para que trabajan con los aprendices del sena para que integren dentro de sus equipos de trabajo personas que tienen una excelente capacitación y los resultados son impresionantes eso se transmite y es obviamente nos empuja a seguir diciendo vamos para adelante con el apoyo del sena y con nuestros aprendices porque son parte fundamental de nuestra compañía